hola a todos bienvenidos al canal y bienvenidos al reto fitness comenzamos un nuevo día 6 de la mañana esta mujer depresiva total pero hoy aunque está triste se nota menos triste porque porque la estado dando vueltas al que pasó en el episodio anterior recordar que tuvieron ahí una nochecilla de juerga que estuvieron en el cara o que se ha pasado muy bien y nuestra y se dio cuenta de la tengo que rebajar el maquillaje lo he dicho mil veces y no lo hago pero bueno se ha dado cuenta de que le están despertando sentimientos por aquí nuestro amigo edward vale ha dicho uy yo he sentido ahí un algo un algo que a ella le gustaría probar pero claro se le pone triste porque ahora está con otra chica pero qué pasa que edward lleva pues toda la noche aquí dándole bien duro al saco de boxeo pues está muy enfadado pero muy enfadado con viola y bueno vio que se le mete en casa lo ha descubierto y no le gusta absolutamente nada que se le haya metido en casa y ha decidido decirla de tomarse un tiempecito de libertad entre ellos si se venía se venía el día del amor es verdad se viene el día del amor y bueno se ha dado cuenta de que y pues también está digamos empezando a sentir algo por ellas tiene mucho cariño desde que la condición lo sabéis que tiene muchísimo cariño que no te pongas mal ahí no te me pongas mal ojo que mirar que tibin se le está quedando es el estaba ni en un tibin hoy el propósito se cumplió no y te quedan tres días correr sin sudar venga y tú deja esto venga vas a ayudar ahí vas a ser su mentor pero te lo puedo pedir ser mentor venga entonces están los dos allá y que sí que no era un chaparrón que se gustan pero no se atreven a decírselo y bueno realmente no saben desde qué momento ha sucedido eso porque llevan pues una amistad larga empezó una amistad por internet como lo sabéis en el reto de no eres feo eres pobre de edward ahí se conocieron y este tiempo pues que han vivido juntos pues bueno pues las amistades tienen altibajos emocionales también y pues se están dando cuenta a veces que en cuanto hace ejercicio en cuanto está cerquita de edward están a tope y edward quiere que haga una cosa se va a arriesgar le va a dar un beso y si ella no acepta la primera edward va a dejar a viola la va a dejar de manera inmediata y ellos ya que se apañen y hagan lo que quieran vale eso no digo nada pero se acepta el beso edward deja a viola si no 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 tengo ni idea de qué va a pasar vale no sabía ni que me saliera esa opción que qué quieres hacer escribe un libro nuevo por supuesto tú no quieres otra cosa venga ahí tal es fuerte nivel 7 de ejercicio muy bien bueno yo creo que y ya puede coger el empleo vale yo creo que ya no sería trampa no creo porque ya lleva 7 de ejercicio o sea bastante pero sigo sin saber que bueno el de bienestar dijimos que lo podíamos mirar tal y para el gimnasio haremos bienestar porque bueno en casa pues mira hacer fútbol en dos horas venga tira tira estás ya cansada mujer para 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 porque yo quiero ver esto quiero ver si sale bien si sale bien el día del amor lo va a celebrar edward con y y si sale mal no no haremos nada a ver a ver no nos vayas muy lejos a ver qué bonito qué si si hay que sí hay que sí hay que sí pero bésale mujer bésale que sí que sí que sí que sí venga pero a dónde vais que me estás ah vale vale me parece correcto si o sea vale vaya yo no los he mandado venga vale pues ya está empezamos bien pues nada y el gato ahí ha asustado también ah no están jugando están jugando vale pues nada ellos bien 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 no vale vale pues mira y hija mía tú como querías ir a hacer food y desayuna algo vale puedes es que no sé qué tienes para desayunar hija mía pues ensalada como que no esto lo puedo lavar la valenda a te me asirve macedonios vale sirve macedonia y tu eduart eduart en dile a tú a esta mujer pues que venga vale es que me ha dejado sin palabras totalmente vale o sea es que no quiero ni que pase a casa o sea por favor ven vente para acá pero quieres dejar de caminarte de ropa vente para acá va a ser muy sencillo vale eh dame la llave hola eh ven aquí ven aquí lo primero es lo primero dame la llave y ya está vale o sea del tirón vale yo lo siento pero va a ser lo mejor vale tú y yo estamos pasando una mala temporada y ya no siento lo mismo así que es mejor que tú y yo dame más distancia vale yo si quieres mira te doy un abrazo vale que te tengo cariño te tengo aprecio hemos pasado unos meses juntos ya hemos estado bien no seas mala no seas mala viola si estás enfadada ya lo sé pero te estoy dando bueno pues vale vete ya está ya está vete vete adiós vete adiós que te vayas adiós pues ala ya está abrazo al gato y bueno pues si vemos que está estupendamente no como vas con este excelente pues ya está y está divina está muy contenta se está poniendo malas las cosas como son y claro ahora qué ahora qué hacemos y ahora qué hacemos madre mía yo para empezar mira vete a hacer un pill luego ya si eso qué pasa no sé o sea que no tengo ni idea de qué hacer chicos o sea no tengo ni idea vamos a ver no pensé que iba a salir bien no tenía ni idea de que eso iba a salir bien pero oye ya ha salido pues mira escribo un libro puedes escribir uno romance ahí está quiero que escribas uno de romance y luego me limpias esto fijar cómo ha adelgazado mirar madre mía en cuanto tres capítulos ha perdido muchísimo claro ahora ellos están en plan de madre mía vivimos juntos y qué hacemos cómo robar con me gusta me gusta el nombre iba a decir los altibajos del amor pero o las olas del amor o algo así pero mira cómo robar corazones sin contemplaciones me gusta y rima y todo así que es maravilloso vale y está un poco que no sabe qué ha pasado vale ha dicho ups que me ha besado yo lo he besado y ahora qué hacemos vale tienen que hablar eduard le tienen que decir oye mira que yo ya he dejado a viola ya no estamos juntos porque ella estaba aquí a la cocina y no sabe absolutamente nada tienes para café no pues vete a hacer footing o no mira guárdalo anda guárdalo antes de que se lo coman los gatos te vas estás poniendo mala jodía te estás poniendo mala venga y ahora vete a hacer un footing quiero que hagas footing porque lo tienes ahí quieres tú hacer footing ah que estás cansada está cansada vale pues entonces nada un bañito no te puedes dar un bañito porque aquí no tengo puedes ahora que estás vigorizada puedes puedes no pero te pasa que está nada está cansada vale yo creo que de rasgos por lo menos el de vaga se lo puedo quitar yo creo que sí vale pienso yo que sí porque el de vaga hemos alcanzado ya el nivel 7 de ejercicio físico y con edo sin mal no recuerdo era al llegar al nivel 5 y luego al 10 así que yo creo que le puedo quitar el rasgo de vaga y te voy a buscar el trabajo ya directamente te lo voy a buscar y así para el próximo día o sea para el viernes ya puedes puedes trabajar también además como has adelgazado se siente bastante mejor me ha dicho pues mira yo puedo dale ahí de 9 a 5 de la tarde estupendo y que tienes que hacer hacer ejercicio sin empezar claro sin empezar vete a hacer footing que ya no estás cansada venga vete a hacer footing un 2 un 2 un 2 bueno pues mientras hace footing Viola está ahí uy Viola madre mía Eve está dándole vueltas a la cabeza está pensando y por qué paras de correr pero bueno ella dice a mi Edor me gusta me parece un chico majísimo interesante le conoce de mucho tiempo se contaron muchísimas cosas o sea conoce su vida muy bien todo lo que nosotros hemos visto en la serie de Edward y lo conoce también porque él se lo ha ido contando viven juntos con lo cual ahí pues ven muchas cosas y él ve como es porque se me ha bugueado eso vale él ve ella ve como es él como se ha comportado con la pareja y tal y sabe pues que llevaban un tiempo que no estaban bien con lo cual ella dice si ha hecho esto es porque algo ha pasado con la otra y quiere saber qué es eso y quiere saberlo obviamente así que pues le va a preguntarse lo que está un poco pues confundida y se ha dejado llevar pues por las emociones y por todo he dicho oye un beso y tenemos aquí el calor los dos pues los dos para la ducha y se acabó vale pero mira el paseo le está le está viniendo bien ahí al paseo claro que sí ya está ya está mírate mírate ojo mira aquí cómo has cambiado cómo has cambiado me encanta me encanta cuando pegan estos cambios yo creo que le puedes dar un poquito ahí de boxeo vale ahí el ejercicio te va a ir bien claro que sí así despejan mentes eduard tú como llevas tu libro qué quieres hacer vale tú no tienes ningún deseo con él no buscar sobre vampiros pues no me interesa sinceramente buscar cosas sobre los vampiros pues no me interesa mucho no vale edad por su parte está aquí pues escribiendo sus cosas sus amores sus desamores ahora está un poquito triste normal normal de triste pero él dice se acerca el día del amor que es el viernes o sea para ellos es mañana nosotros seguramente sea este episodio o el que viene depende y bueno pues quiere aprovechar y organizar algo bonito para ir aunque sea una cena romántica en casa o algo así no sé muy bien qué va a organizar porque también será el primer día de trabajo de ir pero algo hará algo va a hacer quiere tener algo bonito para ella quiere tener un detalle e intentar si no es tener una relación 100% formal ir viendo poquito a poco cómo avanzan ellos juntos eso él sí que lo tiene claro y ojo mi niña que se te ha ido lo de la depresión que ya no tienes depresión ole qué pasa que tú necesitabas aquí un poquito de esencia de edward no claro que sí quieres boxear gracias boxea 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 vale edward ha terminado el libro edward está está genial esta que la rompe hijo venga oye puedo hacer una copia quiero hacer una copia espera cómo se hacía analizar no 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 a ver esto crear copia y esta vez es el original vale este aquí este aquí este es el que voy a vender porque suele ser el más caro vender el editorial este y este si lo quiero regalar ahí en plan de para ti ahí está podría poner una bañera adri si te has una ducha torrida en reflexiva tú piensa ahí en las cosas y luego decoramos la casa por qué no no quiero poner a ver para las vallas hoy para las vallas quiero poner corazoncitos puedo poner corazoncitos no de esto no quiero corazoncitos que sean solo como esto pero solo corazones no pueden ser esto esto quiero hay estos 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 si si y cimientos pues no me hace falta vale venga y es que estás haciendo corazón sigues ahí estupendo ya tienes sueño hija bueno son las 7 de la tarde yo puedo entenderlo mira ponle comida a los gatos ponle comida a los gatos y te vas a dormir vale a ver ya sé que es raro que os habéis dado un beso habéis hecho y no habéis hablado más en todo el día cada uno se han cerrado en los hoy uno en el deporte y el otro en escribir me parece bien eduar hijo no vale vale me parece bien me parece bien que cada uno pues se tome las cosas pues a su a su manera que quieres hacer preparar comida preparar minestrone ahí es la corti pa esta corti pa me hace una gracia cuando está corti para los ins ya porque no descansas duermes bien porque es que mira hija es que estás descansa anda duérmete duerme bien y por la mañana vas a ver a un pedazo de hombre lo que te tiene preparado que por cierto quiero ver como queda que se mira que bonito las lucecitas todas rojas aquí ay por favor que mareo de noche de noche de noche se verá mejor y mirad los valles con los carazoncitos oh que bonito es el día del amor bonito pues nada eduar hijo descansa tú también cenas descansas y nos vemos en el día del amor es lo que hay bueno ya es por la mañana vale eduar se ha despertado son las 5 en una hora se anunció que es el día del amor y eduar va a preparar la misa va a preparar el desayuno que puedes preparar quiero tortitas puede venga tortitas o las galletas en forma de corazón preparar las galletas en forma de corazón estos dos no hacían falta pero venga vale más que nada pues porque como es un día así pues especial le vamos a poner ahí las galletitas vamos a servir los cafés te lo quiero preparar todo así en plan super bien vale hoy no quiero que que tengan ese entrenamiento duro como tal venga de la cantidad además se te da bien la cocina venga vale perfecto mira ahora se las vamos a poner aquí en el medio vale y tú pues te podrías vestir más que nada tranquilo a ver como te puede tranquilizar hijo mío si es que sentir el amor gracias yo que bonito es mi gatete a ver ponte ponte esto yo que sea que sea coge una bebida y coge una bebida venga la poni donde está vale oye no déjala 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 gracias ahí está vale pues vente para acá señora un señora como me ha quedado baja chiqui baja chiqui bueno baja chiqui y te subes sí hola buenos días ¿qué tal? ¿cómo estás? feliz día del amor y culen en serio por favor comer y beber venga y tú igual por favor coge culen ¿quieres? por favor ¿quieres quitar? ¿puedes no sentarte? pues ya está te quito las galletas ¿vale? ya está este es el detalle que tiene eduard con con hija mía por favor cantar nombre comparte el espíritu ¿qué quieres? ¿quiere tener una cita? vale tendremos la cita por la noche ¿vale? yo creo que a la hora de cenar pues pueden tener la cita ¿vale? tener una conversación profunda ¿vale? tener una conversación profunda dile pues mira convió la terminada absolutamente todo pues ayer pasó lo que pasó siento no haber hablado antes contigo lo sentimos no haber hablado antes pero bueno no pasa nada claro y te quiero hacer un regalo antes de que te vayas me gustaría mucho regalarte un libro que he escrito yo obviamente soy escritor escribo libros a eso me dedico pero me gustaría darte este regalo antes de que te vayas a trabajar ¿te gusta? sí le gusta o no vale sí 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 vale pues y que se derrite de amor ante este hombre me sale hombre me sale me sale mujer deja el café tú deja el plato tú deja el café besaos fundidos en un beso ¿quieres dar un regalo? vale ¿quieres dejar los cafés? por favor ay qué bonito me gusta me gusta me gusta me gusta lo que veo me gusta lo que veo a ver es que tú no tienes así nada no tienes absolutamente nada para regalarle a él pero nada espera un segundo ¿puedo comprarte algo en un segundito? ¿qué le puedes regalar a este hombre? una pelota de fútbol que jueguen vale como le gustan tanto los deportes ya está vale toma hace regalo del día del amor toma para ti y luego voy al trabajo deja el café deja el café venga dale el regalo puedes dar el regalo puedes darle el regalo no esto no ay que me pongo nerviosa que me pongo nerviosa no meide y meide ya está lo estoy dando lo estoy dando a ver amistosa el regalo del día del amor el balón por favor vale toma yo también tengo un regalo para ti y vete al trabajo espero que te guste practica mucho me voy al trabajo adiós que tengas un buen día a ver quiero verte con el ah bueno no llevas uniforme pues ay madre mía mira como va vale pues pues vale nada venga limpia todo anda limpiado todo recoge gatos callados por favor vale edward va a dejar el día así vale lo vamos a dejar pasar que venga ir de trabajar y pues vamos a ir pensando en algo vale pensaremos en algo que cita que cita pueden tener y nos vemos pues es a la hora para cenar para que puedan tener su cita romántica y yo creo que edward se va a lanzar y le va a decir oye intentamos tener algo tuyo porque no que de malo nada limpia eso no no quiero pasar el rato con nadie dejarme paz bueno pues y ha llegado de trabajar y como podéis ver ha sido ascendida y ya directamente nos hemos venido al restaurante y ahora ha dicho venga vamos a tener una cita y aquí estamos hemos venido a un restaurante de lujo de San Maisuno así que aquí el hombre desnudo vale aquí el hombre desnudo admiremosle oye y estás impresionante impresionante solo te digo eso porque te sientas ahí edward quieres sentar no sé quieres sentar ahí y pedir para la mesa venga vamos a pedir a ver quiero algo no sé quiero algo bonito o sea quiero que sea una buena cita vale vale mira poción de amor néctar de Mac Dillian mira para empezar esto vale por empezar y luego a ver hummus con pan de pita pues como que no pero ojo y esto mira vamos a comer esto hoy y puede saltarse un poquito la dieta vale aunque no sea para vegetariano tal puede saltarse la dieta no pasa nada un día un día es un día a ver habla con ella o sea impresiónala por favor vale tiene una conversación profunda alegrar el día pregúntale pues por su primer día de trabajo y esas cosas no sé pero hijo mío si ahí no hay nadie habla del libro más reciente esto no sé a quién iba a servir aquí pero creo que a poca gente quiero preguntar qué da el día preguntar cómo le ha ido el día ha ido bien te ha gustado tu primer día dar consejos de relaciones si estás tú para dar consejos a nadie vale expresa su admiración su admiración no admiración tú hacia ella en lo que el aspecto dice que está guapísima le oye ese vestido le queda súper bien aquí el señor desnudo que hacía el hombre desnudo eso me recuerda a ser como conocía vuestra madre que había un capítulo que era la teoría del hombre desnudo o algo así era divertido el hombre desnudo no tiene mi comida señor Aaron no tienes mi comida bueno Edward va a intentar obviamente confesar creo que ya lo sabemos pues ligar vamos a intentar subir un poquito pues esa relación romántica obviamente hacer preguntas subida de tono no sé si es el mejor lugar ahora mismo pero bueno vale lanzar un beso claro que sí y esto que lo recoge en serio estoy teniendo ahí una vista muy muy fea oye oye mete mi cena por favor o sea una frase de lo que oye tú también puedes vale que a ti él también te gusta confesar la acción oye que tú a mí pues me gustas lo que es mucho adopta posee sexy a ver qué más qué más qué más qué más podemos hacer preguntarle sobre soltería vamos a preguntarle y en plan de pero a ver con esta chica qué es lo que ha pasado al final vale porque quiero asegurarse al 100% gracias muchas gracias adiós ups eduard te duele un poquito la comida uy te duele la comida te duele un poco la comida sí te duele un poco la cabeza hijo camarero vete por favor por el papero ensalzar la complejidad del plato me parece correctísimo y tú lo puedes decir oh pues sí se tiene que tiene que ser muy difícil hacer esto expresar confusión gastronómica pues mismamente yo que sé me hace mucha gracia estás discurrir métodos para secuestrar un chef mira eso no lo había visto nunca me gusta vale todo todo queda en la broma todo queda en la broma besala tu cita oh sí por supuesto besala la cita es lo mejor de una cita venga besa podéis terminar de cenar también que nadie os dice lo contrario pero quieres comer y tú también come vale pues ya está pues perfecto vale yo no digo que no así yo no digo que no que no beséis y esas cosas pero y ahora coméis de pie para qué tenéis una mesa para qué tenéis una mesa ya vais a comer de pie no vale pues ya está pues que coman vale pues mira chicos no os sentéis a mesa igual eduard antes de que se acaba de la cita quiero que se lo propongas pedir a hacerse novios quiera que se lo pidas antes de que acabe la cita por favor si no te importa si no te importa mucho hacer caso que creo que sí que te importa yo creo que sí gracias ojo eh que ha sido ahí justo 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 darbes apasionado venga pega ahí un buen beso aquí ya somos pareja por fin hombre quieres darle un beso no no quieres darle un beso apasionado se lo quieres dar por favor dar beso apasionado ñiqui ñiqui y vale quieres hacer dos ñiqui ñiquis vale tú qué quieres quieres coquetear pues vale pues coquetea hija coquetea si yo no te digo que no besar en el cuello eso eso oye aquí el pobre está malito eh queréis algo de postre o estáis bien yo creo que podemos ir directos para casa tú tienes hambre pero porque a ti no te da la gana de comerte lo tuyo que es esto pero quieres comer anda por favor te importa y te sientas aquí que no sé por qué leches no has querido comer tú puedes ir al baño puedes ir al baño gracias que vayas al baño no me hacen caso esto si no me hacen caso venga el barijo termina de comer por favor tú termina de comer y nos vamos ya a casa vale yo quiero un postre pero bueno yo creo que es más importante ir a casa ¿qué te pasa? vale venga ya venga vámonos a casa ¿dónde está Eve? Eve ah bueno ella se ha quedado aquí vale pues ya directamente pues hazla espero que no se me habrán puesto malos en el restaurante ¿verdad? porque como se pongan malos vale ellas también ya son felices y a partir de ahora pues como ya van a dormir va a dormir aquí aquí pues ya está vale la habitación de abajo ya se va a quedar inutilizada ellos se van a quedar aquí de momento a ver qué tal la vida de pareja cómo les va necesitas una ducha hija mía pero bueno eso ya lo haremos cuando acabéis vamos a dejar este episodio por aquí estoy muy contenta de que estos dos hayan empezado una relación juntas espero que les vaya muy 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 bien lo iremos viendo a lo largo de la serie así que nada como siempre si os ha gustado dejarme un like si estáis viendo esto no estáis suscritos y al botoncito rojo de abajo que dice suscríbase que me haréis muy feliz y sed muy bienvenidos a la familia nos vemos en el próximo vídeo chao